La Comunidad Universitaria En este sentido es muy importante fortalecer la parte espiritual del personal De tal manera que todos entremos con buenos ánimos, buenas energías Para poder emprender este año 2023 Cabe mencionar que este año trae retos importantes Pero también es importante saber que trae oportunidades Y en este sentido las oportunidades son las que estamos visionando Para poder aprovecharlas y de tal manera que pudiéramos desarrollar De la mejor manera todo nuestro proyecto institucional Que es la academia, que es la investigación Y que es toda la gestión comunitaria para el recinto Huracán Bilú Bueno, nosotros cumpliendo siempre con nuestra filosofía institucional Nuestra misión, visión En la que nos hace recordar que nosotros también practicamos la espiritualidad Entonces, esto es una práctica de la espiritualidad Una forma de vivir bien, vivir bonito, convivir entre los compañeros y compañeras Porque hoy nos congregamos con el fin de agradecer a Dios Darle gracias a Dios e iniciar este nuevo año lectivo Con nuevos retos y también seguramente hay oportunidades Pero nosotros creemos, confiamos, verdad De que hay un Dios que nos protege, que nos cuida Y que nos puede dar fortaleza Pues para que este año podamos tener muchos logros, éxitos Pero con Él, entre nosotros, entonces lo podemos hacer lo mejor La institución universitaria en coordinación con los gremios docentes y administrativos Cada año hace este proceso con todo el personal Esto con el objetivo de agradecer primeramente a Dios Por permitirnos volvernos a ver como compañeros de trabajo Este es un año que está empezando Y todo lo dejamos en manos de cada uno y en las manos de Dios Y de ver como salimos Creo yo, considero yo, que todo va a salir bien Porque hemos demostrado ser siempre una familia A pesar de las tempestades que siempre enfrentamos